El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. www.inteligenciadental.com Pues muy buenos días a todos. El día de hoy para mí es un placer presentar a nuestro conferencista, que como bien comenta Héctor, va a hacer su presentación desde la ciudad de Montreal, en Canadá. Y para mí es un placer presentarlo por muchas razones. La primera es porque, como pueden ustedes ver, nuestra plataforma nos... Contactar y conectar con gente prácticamente alrededor del mundo. Y esto hace que nuestra familia de inteligencia dental, pues cada vez crezca más. La segunda razón por la cual lo hago con mucho gusto es porque se trata del doctor Kellen Atrasquejard, con quien a través de los años he construido una relación, pues digamos que fundamentalmente virtual, a través del internet. Y quien entiendo es, para empezar, compatriota de nosotros, pero el segundo término decidió emigrar a Canadá, y en donde ha trabajado arduamente para construirse un nombre y una reputación. El doctor tiene múltiples estudios de posgrado, ha hecho múltiples publicaciones, y lo que puedo decirles desde ya es que siempre he tenido comunicación con él, he sentido ese entusiasmo, esas ganas por compartir. Y el tema que eligió para compartir el día de hoy es precisamente un tema que me parece muy relevante, y un tema del que hay mucho que reflexionar, que es precisamente la ética dentro de la oncología. Sin más, dejo el micrófono deseándole mucho éxito a nuestro querido amigo, el doctor Kevin Atrasquejard. Adelante, por favor, Kevin. Muchas gracias, doctor Ricardo Vitrani. Un abrazo hasta allá, hasta la Ciudad de México. Efectivamente, estoy muy contento por poder compartir con ustedes, apunto a compartir con ustedes, un tema que tal vez no se ha visto a fondo. Pero, esta cuestión de la estética llega a ser un poco árido, llega a ser incluso una palabra menos agradable, aburrido, llega a tornarse algo así como si fuera algo de historia. Bueno, yo tengo la tarea de hacer este tema un poquito más interesante, un poquito más agradable. ¿Por qué? Porque yo sé que todos nosotros como seres humanos tenemos principios éticos que nos han formado nuestros padres, que nos hemos formado en nuestras escuelas, y posteriormente en la universidad también. Entonces, sabemos que como seres humanos estamos tratando no bocas, estamos tratando personas. Ahora es cuando nos convertimos en el profesionista que está tratando con un paciente. Pues muy bien, el tema que les voy a presentar, como lo acaban de decir el licenciado Héctor y el doctor Mitrani, es ética en odontología estética. El temario consiste en únicamente cinco puntos, por lo mismo que les he mencionado. No conviene hacer una plática muy larga, por la razón de que estos pequeños puntos deben de quedar ahí impresos en nuestro profesionalismo. Esto tiene que ver con odontología estética y cosmética. Conocer la diferencia, los lineamientos éticos, consideraciones, controversias, y de lemas que se llegan a presentar. El papel del profesionista. Y por último, vamos a tener las modalidades de tratamiento, en las cuales no voy a hacer hincapié, porque esta no es una plática que trate de mostrar cómo se hace algún procedimiento. Pues bueno, esta es parte de metodología que he aprendido. Es a base de combinar términos para poder encontrar la mejor evidencia. Esto lo he hecho en PubMed. Y al ingresar estos términos referente a ética, estética y odontología, he obtenido 144 artículos en total. Sin embargo, hemos decidido también irnos un poquito en clasificación de 10 en 10 años. Empezamos que en el 64 al 93 únicamente se encontró un artículo referente a ética y odontología estética. Después hubo un lapso de 10 años, donde no se publicó absolutamente nada. Del 84 al 93 tuvimos 13 artículos encontrados. Posteriormente, 28. Y en lo que es en la última década, ¡boom! Ahí tuvimos un verdadero boom. Fueron 72 artículos publicados. Sin embargo, haciéndolo un poquito más específico, limitándolo, encontramos que de estos 72, 54 no tuvieron abstract. Encontramos uno era relacionado a educación únicamente, dos eran puramente relacionados a medicina, uno era relevante al área de psicología, dos tenían que ver con áreas de odontología, que no era precisamente odontología restauradora primordialmente. Tenemos un artículo bilingüe, que era alemán-francés. Pues bien, al final nos quedaron únicamente 11 artículos. Esto es para demostrar lo importante, que es la odontología basada en evidencia, cuando se sigue una metodología, de lo que es una revisión sistemática. Y también es una manera de compartir. Hay una propuesta para instituciones, universidades, que lo quieran también implementar. Nada más es como que por encimita. Bueno, referente a nuestro tema, tenemos que ha habido gran influencia por parte de los medios de comunicación. Tenemos que reality shows, tales como Stream Makeover, han contribuido a que haya una conciencia pública de las mejores del cuerpo, con un mayor número de personas que buscan estos tipos de procedimientos para ser más atractivos, para ser más agradables, incluso competitivos, por lo importante que llega a ser y establecerse en nuestra sociedad. Vemos que también para saciar esta creciente demanda, la industria dental ha crecido introduciendo nuevos productos cosméticos, tales como los encontramos ya casi en cualquier puesto de periódicos, kits de blanqueamiento. Y entonces tenemos también materiales restaurativos que son color diente, que han llegado a mimetizar la estructura dentaria y una variedad de cerámicas dentales de alta calidad. Además, uno solo tiene que checar, navegar a través de una revista dental para encontrarse una variedad, una cantidad innumerable de cursos, conferencias sobre técnicas que van a promocionar lo que es odontología cosmética. Y pues también el público, ellos hacen la labor de que nos interesemos porque ellos cada vez lo piden más. Así es que esa demanda de los pacientes combinado con una comercialización por las empresas está cambiando gradualmente el equilibrio de lo que es la atención dental de una curación, de una parte curativa a una profesión que se va a dedicar a preocuparse un poco más por la mejoría de lo que es la apariencia. Pues bien, tenemos lo que es la odontología estética y cosmética. Para empezar, tenemos que aclarar cuál es esta distinción. La estética es un concepto artístico concebido por los artistas en un intento de relacionar sus pinturas con la naturaleza. Sin embargo, los griegos, los científicos trataron de definir la belleza estética con matemáticas con el fin de que pudiera ser reproducida, que pudiera ser predecible. Y siguiendo este punto, la estética científica tiene que ver con lo que propuso Pitágoras. Él fue quien ideó la proporción áurea en la que tanto hablamos. Y una definición simplificada de la estética allá sería que es la belleza que se encuentra en sinergia con la forma y la función como ocurre predominantemente en la naturaleza. También tenemos que hay otra parte que es la cosmética. Esta se refiere únicamente a lo que es el embellecimiento. muy a menudo, sin ninguna consideración a lo que es la forma y la función. Es la contraparte de la estética. Y también tenemos que esta parte cosmética pretende exagerar o resaltar la forma más allá de lo que la naturaleza destina. Por ejemplo, ahí tenemos donde se aplica la proporción áurea en esta Venus. Y tenemos que el ejemplo es claro que el aumento de gusto a unas proporciones que raramente se observan en la naturaleza tiene poco que ver con la forma y la función como lo hemos estado mencionando. Un ejemplo dental deberían ser solo dientes blancos refrigerador que han estado ya por unos años tan de moda y que siguen siendo a veces raros. Son muy artificiales. Y además raramente los encontramos en la naturaleza y no vemos que tengan ventajas en cuanto a lo que es la forma y la función. así es que existe una amplia ambigüedad en ambos términos se utilizan como sinónimos para describir cualquier cosa que sea hermosa a nuestra vista. Y pues bueno, también tenemos las razones del paciente dental para mejorar su apariencia. Un paciente puede solicitar una mejora de su dentición ya sea por razones tangibles o intangibles. Las razones tangibles como lo podemos ver ahí incluyen dientes que son pigmentados que se encuentran en posición incorrecta, dientes que están faltando, dientes que están fracturados, desgastados, o dientes que han sido demasiado restaurados. En estos casos el paciente que va a encontrar dientes si tiene un legítimo deseo de corregir las anomalías estéticas, ya sea para una inversión en salud y o la longevidad de su dentición. Así es que vamos a ver una figura a continuación y ahí vamos a ver que hay una que los dientes están apiñados y de una manera muy severa en la parte sextante anterior. Así es que esta razón es indudable para mejorar una para buscar una mejora estética y este y pues bueno se hace un generalmente un encerado diagnóstico para proponer las posibilidades alcanzables con tratamientos dentales modernos y como se muestra en la imagen ahí se hace se hace un encerado diagnóstico como lo había mencionado. También hay una una segunda categoría de pacientes que buscan la mejora dental por razones intangibles. En esta se pueden dividir o clasificar en narcisismo, trastornos psicológicos o de personalidad o la carrera y progresión una progresión social. Los individuos narcisistas por lo general son hedonistas egoístas y también van a tener una alta opinión de sí mismos. Ellos también son vanos o tratan de recuperar una juventud perdida. Ellos lo que están haciendo es tratar de buscar ese elixir de la juventud que les va a aumentar de cierta manera una estabilidad emocional. Y pues bueno, por lo general insisten en un cambio de imagen dental nada más por razones cosméticas, tales como dientes blancos o más rectos para irregularidades que van a ser relativamente menores. Digamos que ahora sí ellos van a pecar de perfectos. Entonces, tenemos a este siguiente caso en las que el paciente obviamente pide un cambio de imagen dental ya que no le gustaba la coloración, el tono que tenía antes. Entonces, contaba con una rotación vestibular de lateral y menor desgaste del borde incisal de los incisivos centrales. Este candidato es ideal para un blanqueamiento con posibles obturaciones de composite para reemplazar la pérdida dental mínima. Bueno, sin embargo, la preparación de seis o incluso ocho dientes para carillas sería extremadamente destructiva y muy poco ético independientemente de la demanda que tenga el paciente. Especialmente los pacientes con trastornos psicológicos son probablemente los más difíciles de descifrar y de manejar. Los ejemplos incluyen la emulación o imitación obsesiva con celebridades y también una preocupación patológica consigo mismo y con la imagen social que generalmente se observa como más importantes que la cuestión de salud. Ahora sí que la salud la dejan a un lado con tal de ellos poder imitar a esa celebridad con tal de ellos poder llevar a cabo esa imagen social que tanto están buscando. Una trampa a evitar es cuando otra persona está pagando por el tratamiento dental. Por ejemplo, en el caso de las parejas esto puede llegar a ser complicado puesto que en estas situaciones el dentista ya no solamente tiene que satisfacer al paciente sino también a la persona que se encuentra pagando el tratamiento. El dentista también debe estar consciente de que no todos los casos los puede ver y también tiene que considerar referir al paciente neurótico a un psicólogo aunque esto puede ser sinceramente algo complicado puesto que puede ser percibido como peyorativo pero debemos resignarnos con el hecho de que como dentistas no somos psicólogos entrenados. Y pues bueno por último un paciente podría mejorar la estética dental anterior ya sea para la carrera ya sea por esa progresión social que mencionábamos aún no hay ninguna justificación médica para este tipo de procedimientos. Mientras que el paciente puede ver esto como algo legítimo debe obligar al dentista para satisfacer los deseos del paciente si es así hay que considerar algo y si el paciente y si el paciente no recibe ese trabajo o de esa persona no se siente atraída físicamente esa persona especial que ellos tanto añoran no se siente físicamente atraído a ellos ¿quién tiene la culpa? ¿es el dentista? Son preguntas que cabe reflexionar y nos pueden llevar también a conocer un poco más a nuestros pacientes y saber hasta dónde para también evitar problemas posteriores. Bueno tenemos que el tratamiento se describe como cualquier terapia que tiene beneficios para la salud y tenemos esa imagen en la parte superior derecha que dice utilizando el principio de que los beneficios superan los riesgos potenciales y los costos. Por ejemplo y tenemos los beneficios de tratamiento de carcinoma con quimioterapia radioterapia o cirugía invasiva son mayores que los riesgos y gastos asociados con las mismas terapias. Del mismo modo la ventaja de proporcionar una restauración para aliviar el dolor y con esto se obtiene que regrese a la función va a superar los riesgos de una anestesia local. Pero comparen la situación médica de exponer al paciente a la anestesia general para la cirugía cardíaca con el que se expone meramente para una liposición por presiones cosméticas. Ahora un ejemplo dental sería si se justifica desgastar uno o más dientes anteriores que se encuentran saludables para colocar coronas o carillas con el fin de que coincidan con el tono de una sola corona que se iba a colocar por algún diente que se encuentre en mal estado que se encuentre por ejemplo pigmentado ahora tenemos lo que es el tratamiento de elección tratamiento de elección se va a categorizar en lo que afecta o no a la salud y función suponiendo que no hay complicaciones en el postoperatorio ejemplos de tratamientos con poco o ningún impacto en la salud y función serían trinoplastía blefaroplastía un aumento de senos inclusive una liposucción hay un posible impacto en la salud y función en un hecho posterior a la intervención este va a ser nuestro tratamiento lectivo ejemplos de las complicaciones pueden ser efectos secundarios de la anestesia general una infección postoperatoria o una recaída un desfiguramiento irreversible como resultado de un procedimiento correctivo inicial pues bueno un ejemplo dental de un procedimiento de elección es la extracción de un diente sano para satisfacer demandas estéticas del paciente que más tarde puede dar lugar a la migración de los dientes adyacentes o antagonistas como nos muestra la imagen lo que va a dificultar masticación o incluso va a comprometer la fonética idealmente la palabra tratamiento debe reservarse para la terapia que trata de restaurar la salud y la función combatiendo una enfermedad que pone en peligro la salud de un individuo con un alto beneficio relaciona entre riesgos por lo tanto para aclarar la terminología se ha propuesto que la palabra tratamiento describa terapias curativas verdaderas mientras que procedimientos va a describir modalidades electivas que son de mejora pero la verdad también las utilizamos de cualquier manera como estética y cosmética por otra parte para los procedimientos de mejora no se puede aplicar los criterios riesgo beneficio costo ya que estas modalidades están más allá del alcance de lograr salud pues bueno ahora ahora tenemos lo que son las carillas de porcelana y también tenemos que son las restauraciones de uso más común para los procedimientos dentales cosméticos como una regla general estas carillas deben reservarse para reemplazar la dentina y el esmalte perdido pero no se utiliza como un sustituto de la dentina y el esmalte no se debe de abusar de estas restauraciones como si hicieran esa función entonces no va a ser el primer tratamiento que vamos a ofrecer como si fuera la la gran maravilla si esto se va a hacer únicamente en casos que busquemos restaurar por ejemplo proporcionar carillas en casos de desgaste de dientes o dientes que se encuentran muy restaurados con restauraciones que ya están defectuosas esas si tienen una alta relación beneficio riesgo ahí es donde si está más justificado y entonces vamos vamos a tener que esta imagen nos muestra que ha habido un gran desgaste en las en las en la parte incisal y también vamos a tener que ahí si se puede justificar que se utilicen carillas para reemplazar este tejido que se que se ha perdido y esto también nos va a prevenir que haya un mayor deterioro además de que va a mejorar la estética sin embargo proporcionar carillas para alterar el color de los dientes sanos digamos de un A3 a B1 tiene una relación beneficio riesgo bajo y es altamente polémico incluso va a llegar a ser dañino mientras las carillas brindan una gratificación inmediata los aspectos negativos incluyen daño culpar infecciones fracturas o incluso pérdida de los dientes especialmente si se lleva a cabo por clínicos que son inexpertos de hecho proporcionar carillas de porcelana en estas situaciones consiste en poco más de amputaciones o mutilaciones independientemente del resultado o de las razones que se puedan mencionar para justificar este tipo de procedimientos y ya una práctica tan común es utilizar restauraciones que sean muy rectas o restauraciones que sean muy blancas sin embargo difícilmente van a imitar lo que es la naturaleza estudiantes más que provocar un sentido de belleza se ven muy artificiales y de tal vez unos chicles de una marca muy conocida vamos a tener que entender también lo que es ética médica para diferenciar lo que es lo correcto y lo que es incorrecto vamos a pensar con un ejemplo de correcto está al proporcionar una restauración en un diente fracturado restaurando así lo ya tan mencionado antes salud y su función en el extremo contrario sería la parte incorrecta sería la extracción de una muela sana a petición de una paciente para lograr un aspecto cóncavo delgado de la parte inferior de la cara para acentuar esas estructuras óseas maxilares con la esperanza de progresar su carrera como modelo muchas veces por razones estéticas o de odontología cosmética la objetividad es menos explícita y se ve superada por esta subjetividad en la práctica diaria tenemos que médicos odontólogos se enfrentan a dilemas y desafíos en materia de planificación de tratamientos entonces ahí es cuando entran ciertas preguntas como cuál es la opción de tratamiento adecuado para el paciente cuál es la opción de tratamiento correcto para nuestro negocio cuál es el material de restauración más efectivo para cierta situación clínica también tenemos antes de entrar en materia de conflictos entre lo que es mejor para el paciente y lo que va a ser mejor o lo que va a convenir para el negocio odontológico es importante aclarar en qué consiste la ética médica la ética va a abarcar lo que son cuatro entidades primera es no dañar este es un principio hipocrático y quizá no cumpliendo los deseos de los pacientes pero al menos no se les va a hacer daño segundo tiene que ver con la beneficencia que se refiere al bienestar del paciente la autonomía que tiene que ver con la veracidad en la relación clínico y paciente también tenemos el último punto que tiene que ver con la justicia es la equidad y se refiere también a la imparcialidad y pues bueno también tenemos tenemos aquí que es este como como los médicos y los dentistas tienen la responsabilidad de preparar planes de tratamiento que incorporan profesionalidad que tiene que ver esto con la educación al paciente también la autonomía del paciente que esto va a ser respetar los deseos que ellos tengan en la mayoría del mundo occidental mantenerse al día con las investigaciones actuales y con la con la ciencia y las técnicas clínicas es algo imperativo es obligatorio para para practicar la odontología cuando menos en en países como Estados Unidos Canadá Australia Inglaterra hay cuestiones de educación continua con las que tienen que cubrir es una cuota de créditos que tienen que cumplir anualmente para que no sea irrevocada para que no sea irrevocada su licencia para poder ejercer y esto se ha dicho que en México se va a lograr hacer pero entre que sí y no más vale esto también para seguridad de nuestros pacientes encontrarnos este certificados además que estar actualizados va a implicar asistir a conferencias cursos y también hacer nuestra propia tarea en cuanto a leer publicaciones que sean relevantes a la especialidad determinada que estamos ejerciendo a veces un sobre tratamiento o tratamiento insuficiente no intencionado va a resultar de la falta de conciencia o de echar la tenedad por ejemplo la odontología holística que tiene poca o ninguna base científica como lo he encontrado en la literatura no es ninguna no quiero hacer una crítica aquí que genere controversia pero es como se ha mencionado y también hay un número de médicos y odontólogos que intencionalmente prescriben tratamientos innecesarios esto se ha documentado también ha habido un gran porcentaje que proporciona ya un tratamiento anticuado por lo mismo de no actualizarse tratamientos que no se basan en avances científicos actuales que no se basan en la evidencia médica odontológica o procedimientos que ellos realizan ya son basados únicamente en anécdotas de algún otro colega o de experiencias que ellos han ido desarrollando también hay muchas razones que se utilizan para justificar la odontología cosmética algunas van a ser válidas otras no no lo son son falsas ya como mencionamos anteriormente de los artículos de los materiales que son más solicitados son los que tienen que ver con los que tienen dientes rectos dientes blancos y también se busca cerrar brechas debido a dientes perdidos ahí tenemos que la responsabilidad del clínico hacer satisfacer las solicitudes del paciente mediante sugerencia también tenemos que hacer la tarea de sugerir opciones que son mínimamente invasivas esto está totalmente respaldado por la investigación científica y tiene una durabilidad aceptable con mínimas complicaciones futuras así es que ahí están todas las ventajas a odontología mínima invasiva y tenemos que es una buena idea tener en cuenta el lema de de pincus él dice él es uno de los padrinos por cierto de la odontología estética y al tomar decisiones sobre un determinado tratamiento él dice no hay nada permanente en odontología entonces al cumplir con esta con esta frase si es mínimo o menos invasivo el tratamiento que se prescribe que se indica las posibilidades de éxito y la longevidad van a aumentar eso es en automático y por otro lado el tratamiento que sea destructivo que sea más invasivo ese pues inevitablemente va a presentar mayores complicaciones y las tasas de supervivencia van a ser menores entonces tenemos que en realidad todas las opciones de tratamiento tienen sus pros y contras y finalmente se va a llegar a ahí a una una decisión a un compromiso esto puede significar renunciar a la estética superlativa con fin de mejorar funcionamiento o las tasas de supervivencia lo que podría ser una opción es buena es prudente en comparación con estética efímera y una duración que va a ser breve entonces no importa no importa las las ganancias o dolores de de un tratamiento específico es esencial ofrecer opciones al paciente con respectivas ventajas y desventajas muy importante algunas de las excusas utilizadas con frecuencia para justificar la odontología puramente cosmética entre otras son las las siguientes ser sanación psicológica una mejoría así que abusar de la regla de proporcionaria cerrar los corredores bucales y el logro de las relaciones oclusales óptimas la petición más frecuente de los pacientes que buscan atención en tal estética es quiero que sea blanco quiero que sea brillante quiero que esté bien hecho quiero que esté correcto bueno para alcanzar estos objetivos el odontólogo tiene las siguientes modalidades a elegir ter blanqueamiento ortodoncia restauraciones directas como por ejemplo obturaciones de composite restauraciones indirectas por ejemplo carillas de porcelana coronas puentes fijos también tenemos los implantes pues bueno antes de iniciar cualquier terapia el consentimiento escrito y la documentación meticulosa siempre siempre va a ser esencial eso no se puede pasar por alto porque no sabemos cuando se vaya a presentar alguna complicación y ese va a ser el único papel que nos va a amparar como se comentó ya antes anteriormente el el consentimiento solo es posible una vez que el paciente es consciente de todas las opciones y se ha informado acerca de los pros y contras de cada opción de tratamiento la documentación puede ser escrita y también se añaden fotografías la parte también de radiografías y esto nos conviene mucho porque los pacientes suelen olvidar cómo empezaron suelen olvidar esa esa situación inicial cómo fue que ingresaron al consultorio y mostrando imágenes preoperatorias siempre va a ser una herramienta educativa maravillosa así como mostrar las grandes mejoras que son posibles con los tratamientos dentales que nosotros estamos ofreciendo un protocolo prudente es comenzar con el procedimiento menos invasivo y el progreso de la terapia más complicada o los involucrados el blanqueamiento es un excelente punto de partida ¿por qué? porque va a ser inofensivo es eficaz es previsible es económico y para muchos es suficiente para lograr un resultado deseado con eso se tiene y es un magnífico punto para comenzar ahora similar al blanqueamiento ortodoncia es mínimamente invasivo y debe ser considerado como la primera línea de tratamiento para tratar apiñamiento y cerrar espacios también es ideal para los casos en que un diente de pronóstico que no tiene esperanza requiere la extracción antes de la colocación de un implante dentario en estas circunstancias y si la situación clínica es favorable una rápida extrusión ortodóntica es un método ideal para ganar hueso coronal promoviendo el complejo dento gingival en sentido coronal otro uso va a ser la creación de un espacio para pónticos o implante o hasta enderezar por poner en posición correcta las raíces para facilitar la colocación de un implante en órganos dentarios que se encuentren inclinados puede interponerse la raíz para que el implante llegue hasta la zona donde requiere para que tenga esa estabilidad sin embargo hay limitaciones a un tratamiento de ortodoncia y el cumplimiento puede ser pobre o totalmente rechazado por parte del paciente en primer lugar pues los brackets tienen una tendencia a ser percibidos como algo desagradable puede causarle pena y en segundo lugar la retención la retención que tiene que haber a largo plazo es esencial para prevenir una una recidiva entonces en muchos casos de estos se va a optar por utilizar ortodoncia lingual con eso se evita esa cuestión de que tal vez le desagrade que se muestre por la parte vestibular al sonreír al hablar y eso llega a ser incómodo para resolver la pérdida de dientes no careados pero que ha sido por desgaste o por abrasión erosión se requiere ahí en ese caso una intervención restauradora las opciones van a ser directas o indirectas la ruta directa es conveniente sino que requiere un grado de conocimiento habilidad y paciencia los afortunadamente los resultados excelentes son posibles con estos rellenos de resina compuesta modernos que están utilizando agentes de unión la dentina tenemos que los requisitos principales son un conocimiento práctico de los materiales dentales que se tratan en cuestión y la adhesión hay que apegarse a protocolos estrictos de aislamiento como va a ser indispensablemente utilizar el uso de utilizar el dique de goma y además que es obligatorio para resultados que sean duraderos y que realmente sean exitosos las opciones indirectas vamos a tener lo que son las carillas de porcelana los inlays onlays coronas fuentes un conocimiento práctico de los materiales también resulta ser fundamental al igual de una formación clínica adecuada preferiblemente cursos prácticos para asegurar resultados perecibles y duraderos nuevamente cursos prácticos también les llamamos hands on estos se se aplica en esto se aplica igualmente al ceramista para fabricar las restauraciones sabemos que ahí es donde se van a ver también los los resultados como cualquier tratamiento estético las coronas fuentes las carillas están abiertos lamentablemente a abusos el uso correcto de cualquier restauración es reemplazar el sustrato perdido del diente no para crear una sonrisa artificial basada en la propulsión áurea como mencionado y tenemos que las carillas por extensa extensa literatura estudios vitro en vivo han sido estas carillas consideradas como uno de los tratamientos que son más predecibles en cuestión de restauraciones indirectas en la imagen de la derecha estamos viendo que es una preparación de los centrales decisivos maxilares para recibir lo que van a ser unas carillas de porcelana con esto se busca reemplazar como hemos dicho los tejidos que se han perdido dentina esmalte y al igual que mejorar la estética bueno tenemos tenemos que las coronas estéticas suelen ser unidas suelen ser unidas de cerámica sin metal usadas con variedad de porcelanas en este en este caso estamos viendo que la imagen izquierda ha sufrido pues gran gran desgaste gran erosión están restaurados estos dientes laterales y caninos de la parte superior y ya como la parte postoperatoria vamos a tener del lado derecho que se están enseñando las cuatro coronas cerámicas que precisamente incluye laterales y caninos y con esto se está restaurando lo que es la salud la función la estética que ese es nuestro objetivo el factor crucial para el éxito siempre va a ser la elección de la cerámica apropiada para los hallazgos clínicos predominantes y esto lo menciono porque lamentablemente no hay un no hay un material cerámico que pueda andar lo utilizamos en todos casos tenemos que nosotros evaluar cada caso por sus peculiaridades casi todos los los meses podemos decir sin temor a exagerar que hay un lanzamiento de un nuevo sistema de cerámica en el mercado cada uno afirmando ventajas sobre sus competidores que son sus rivales existentes agregando cierta confusión y a menudo se toman decisiones bueno van a ser desalentadoras y es algo descontentante esta es otra razón por la que el clínico el odontólogo debe debe cortar a través de la publicidad y de él o de ella presentar con hechos científicos pertenecientes a una cerámica que tenga ese fundamento ese fundamento científico también este tenemos que es importante informar a los a los pacientes de los materiales que vamos a utilizar en especial si van a ser materiales que son relativamente nuevos porque en caso que los utilicemos en alguna de las restauraciones que pretendamos incrementar pues estos materiales nuevos puede ser que no se encuentren a la altura o no cumplen con las expectativas previstas un ejemplo lo estamos viendo ahora en la imagen que ha aparecido en la pantalla estamos viendo una corona cerámica del central derecho que se encuentra fracturado bueno ya ya por por último en cuanto de estas modalidades de tratamiento vamos a tener los famosísimos distinguidos implantes dentales y estos solo cuando los planes fallan y las complicaciones de tratamiento se producen es que es que la realidad va a golpear en casa cabe mencionar que la experiencia nunca se va a sustituir por éxitos casuales si uno está considerando la incorporación de implantes como parte de un tratamiento estético el mejor método de obtención siempre de diplomas o títulos reconocidos de institutos de enseñanza de buena reputación seguido por experiencia y un periodo de tutoría pues eso nos van a acortar tal vez lo que va a ser esa curva dolorosa de aprendizaje en fin hay un artículo que me he encontrado también quería ver yo de la situación en México que se ha publicado hasta ahora entonces tenemos que en México contamos con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico mejor conocido como la CONAMED y es interesante ver que las irregularidades con mayor incidencia y frecuencia son en primer lugar la falta de comunicación entre el profesional de la salud y el paciente el odontólogo y el paciente y esto se refiere a lo que es un maltrato al paciente inclusive el dentista no explica en términos fáciles en términos accesibles al paciente no hay una falta no enfatiza el alcance de los tratamientos no 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 menciona las limitaciones que también puede tener el tratamiento en cuestión no informa correctamente del costo y de la relación riesgo beneficio de la de la atención y también este se debe de cuando me refiero a esto de la relación riesgo-beneficio también se tiene que contemplar la posibilidad de fracaso del procedimiento que se vaya a hacer otro otro de las de las cuestiones tiene que ver con hay inexactitudes imprecisiones se va a delegar responsabilidades se modifican convenios en cuanto a modo tiempo y costo de la de la atención brindada en segundo segundo término vamos a tener que existe tendencia a despertar falsas expectativas en los pacientes el uso y manejo equivocado de materiales y procedimientos no indicados así como hacer tratamientos incluso simulados pretensiones también dar pretensiones clínicamente inalcanzables es como aquella paciente que le prometieron te voy a dejar tan guapa como como Rihanna y entonces pero Rihanna ha pasado también por por muchas fases lo que pasa es que no le dijeron a la paciente que le iban a dejar como después de Chris Brown pues tenemos algunas de las de las conclusiones de este mismo de este mismo artículo de el doctor Triana es que hay un hay un los odontólogos desconocemos la responsabilidad que se genera a no aplicar conceptos éticos y legales en nuestro en nuestra práctica diariamente los cirujanos dentistas debemos enfrentar situaciones que requieren aplicación de conceptos éticos igualmente se precisa enfatizar más en todas las instancias involucradas en la odontología tanto formadoras de recursos como de atención pública y privada sobre la aplicación de estos conceptos éticos que se que se han este que la verdad se han olvidado un poquito también tenemos que el odontólogo se rige por los mismos principios científicos éticos y legales que el acto médico predominando siempre el aspecto ético bueno ya para finalizar unos últimos pensamientos vemos que a veces va a ser difícil quiero decir imposible reconciliar los valores de comercio con virtudes profesionales o el paternalismo del odontólogo y la autonomía del paciente para que también se acceda a lo que él o ella desea sin embargo la ética debe tener prioridad sobre las preocupaciones fiscales que pueda tener el odontólogo del mismo modo la autonomía del paciente no es lo más importante en comparación con su salud hay muchos ejemplos que ahí se podrían mencionar pero el tiempo no nos va a dar para más y tenemos que también nuestra sociedad que ahora está tan consciente de la de la moda esto lleva a que los profesionales de la salud pueden verse obligados a admitir y mejorar la salud y función ya no ya no es suficiente desde hace un tiempito y que el mejoramiento de la de la apariencia si la la estética abarca también dentro de nuestros servicios curativos hay un espacio para para él y sentirse más saludable sentirse más saludable puede ser menos importante que verse mejor en ocasiones en esta sociedad como se se ha se va desarrollando y pues bueno esto estas son de las de las cosas que si son conveniente mencionar y pues nosotros como como clínicos tenemos que ir a a los a nuestros principios tenemos que ir de regreso a ser abogados del del paciente y no preocuparnos por esos ingresos económicos por hacer rehabilitaciones extensas que no son necesarias y que ni siquiera van a estar en en el mejor este interés de los pacientes por ahí hubo algún algún artículo de doctor Keller de de Inglaterra que me llamó mucho la atención él él decía que hay una prueba que se llama la prueba de la hija esto esto se refiere a que cuando nosotros vayamos a a realizar un tratamiento simplemente el hecho de que se comience a exponer qué tratamiento se se propone tenemos que pensar esa persona ese paciente que nos está brindando su confianza a su tiempo este es como de nuestra familia hay hay otro término que le pusieron en en Estados Unidos muy controversial porque muchos no se sentían identificados con el tratamiento de la hija que yo ni siquiera hijos tengo este le llevan el la prueba del amante pero también causó este causó cierta polémica y pues se optó por dejarlo únicamente como la la prueba del familiar ahora pues bueno quiero agradecer de todo corazón al licenciado Héctor a Diana al doctor Mitrani por hacer esto posible todas sus atenciones igualmente sus consejos esos me los llevo y también estoy con el placer de haber compartido un poquito de este tema que la verdad da para explotarse todavía mucho más pero para una introducción yo creo que ya fue este es suficiente esta esta hora al igual quiero decirles que estoy muy agradecido por haberme permitido llegar a su consultorio a sus hogares de dondequiera que nos estén viendo y pues nada más esta idea de demuestra tu pasión con ética les agradezco y nos vemos hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.